Caminando por una cama de Miltoniopsis, para que ustedes aprendan qué se le debe hacer a una cama como estas en plena floración. Cómo cuidar las flores de las Miltoniopsis. Vamos a dar un paseo por esta cama y van a ver todo lo que yo voy a ir haciendo para que ustedes sepan y que lo hagamos en sus casas. Las flores deben estar lo más expuestas posibles y deben estar permanentemente sin ningún tropiezo para que las flores se expresen como deben ser. Aquí yo estoy viendo todo esto. ¿Qué es lo que estoy viendo? Si una planta como estas, por ejemplo, que está tan bonita, si amerita o no amerita ponerla en un pedestal. Entonces, ¿y por qué los pedestales? ¿Por qué me gusta ponerlas en pedestales? Porque las plantas van a recibir más luz, van a recibir más aire y las flores van a ser de mucho, van a durar mucho más y de mejor calidad. Yo les voy, no les quiero ir anticipando qué es lo que vamos a encontrarnos, pero yo voy viendo hojas amarillas, se las quito. Aquí ya está planta, ya está espectacular. Mire esta cómo viene. Esta planta viene con unas flores, con una fuerza impresionante. Entonces, yo le tengo que dar un lugar de importancia. Entonces, busco y la vamos a colocar para que quede más aireada y así vayan bien. Vamos viendo, vamos viendo que esta no le estorbe mucho. Pongámoslo en un lugar para que esta planta pueda estar sin que las flores las toquen. Entonces, la ponemos acá, que siga su crecimiento. Esta la ponemos acá y ahí ya la planta queda bien ubicada. Esta planta, por ejemplo, tiene unas flores que a mí, para mi gusto, no me gustan. Son flores muy chiquitas. La voy a poner en la parte de abajo de la cama porque estas son las matas que quiero ir a sembrar al bosque. Porque quiero buscar en el bosque, en el sendero ecológico que tenemos de alma al bosque, que tengamos mil josefinas. Yo todos los días reproduzco plantas acá y esas plantas me las llevo para el bosque para que ustedes, cuando me visiten, encuentren mil, dos mil josefinas en el bosque en forma natural y sea un bosque rosado espectacular. Aquí, esta está bien, esta simplemente le quitamos esta hojita, la ponemos bien. Vengan, acompáñame, Lina, que te estás perdiendo lo que estoy diciendo. Aquí tenemos esta, por ejemplo. Mire qué belleza de flor. Está muy grande. Vamos a ponerla en otro sitio, acá que esté más despejado. Sigamos por acá. Esta hoja no me gusta, simplemente se quita. Vamos a darle espacio a las plantas. Es muy importante que tengan espacio las plantas. Voy viendo. Esta planta, esta matica, está como se desenterró. Es una planta que la voy a dejar aquí para que se la lleven, la sembremos después. Esto es, mire qué espectáculo de forma. Esta forma es de esta josefina, es unas formas impresionantes. Esta merece un súper pedestal. Entonces vamos a ponerlas en un lugar para que la planta esté quizás mucho más alto. Quizás mucho más alto. No quedo contento acá. Vamos a poner este más alto aquí. Ahora sí me gusta más. Ahí queda perfecto. Quitemos estas flores de aquí para que esté feliz. Esta es una de mis orquídeas favoritas de esta visita. Es una Miltoniopsis vexilaria leucoglosa. Es impresionantemente bella. Por eso la tengo aquí y en este pedestal. Sigamos viendo. Le quitamos estas cosas que no me parecen bonitas. Se las quitamos. Tiene una sola flor. Se la podemos quitar del todo. Que no la necesitamos. La planta no la necesita. Yo brego a que las plantas no se desgasten. Que las plantas sí van a producir flores que sean espectaculares. Aquí yo veo una planta que tiene unas flores también muy chiquitas. De muy poquita calidad. Las van para el bosque. Y no las votos, sino que vayan a florecer al bosque. Aquí tenemos esta planta. Aquí se me cayó una flor. Se recoge. Porque no pueden haber flores viejas. Aquí viene floreciendo esta planta. Entonces vamos a ponerla en un pedestal. Vamos a ponerla que esté perfecta. Mirando el poniente. Ahí quedó la planta totalmente bien. Esta flor la quitamos que no vale la pena. Porque yo, ¿por qué les quito las flores a las plantas que no valen la pena? Para que se mejoren. Para que no gasten energía. Esta es una Miltoniopsis Vexilaria Carolina. Está creciendo bien la planta. Esta está muy bien. Bien, estas están separadas. Vamos a ver esta flor. Esta flor, yo creo que amerita esta planta que se vaya para el bosque. Al bosque es a vivir rico. No a vivir mal. No se van para playa baja. Se van a vivir buenas. Esta Carolina también amerita ponerla en un pedestal. Que aquí nadie las toque. Que esté bien. Quitemos esta flor que está fea. Listo. Aquí estas. Es muy importante que cuando estemos dando vuelta, toda flor que esté pasada se debe recoger. Ejemplo. Aquí vemos esta flor. Mira. Miren. Hay que quitarla. Hay que quitarla. Hay que quitarla. Yo la quito para que las otras estén sanas. Esta flor ya se murió. Se quita. Alguien me decía. Alguien me decía. Se quitaron. Se quitaron. Se van quitando. Hacemos esto. Vamos viendo la cama. Esta planta. Esta planta me encanta. Este clon es una belleza de clon. Mire, mire qué colorido. Qué calidad de flores. Es una belleza. Entonces, vamos a ponerla en un pedestal. Bien bonito. Bien separado. Aquí, para que las flores estén felices. Ahí está muy bien. Vámonos. Sigamos viendo. Esta planta. Ya la tengo en pedestal. Tiene una calidad de flores de muy buena calidad. Entonces, pongámosla en su sitio que ya está levantada. Aquí estamos viendo una planta que me tiene. Miren, estoy viendo estos cedulos anaranjados. Eso es bacteria. Vamos a ponerla abajo para que después la vamos a organizar. No se botan. Estas que apenas vienen floreciendo. Viene esta inflorescencia y viene esta. Pues pongámosle en un pedestal para que tenga menos flor. Mejor calidad de flor. Vea otra belleza de planta. Miren esto. Un colorido espectacular. Aquí veo que tiene malecitas. Se las quito. Con mucho cuidado. Entre menos las toquen, mejor les va. Vamos, seguimos viendo. Esto está bien. Aquí esta planta. Se sembró nueva. Pero no me gusta este color. Se lo voy a quitar esta hoja. Esta flor, esta inflorescencia se dañó. La voy a dejar aquí. La voy a poner abajo. Porque es una mata muy buena. Estoy seguro porque tiene unas hojas muy anchas. La voy a poner abajo para ponerle un poquito de casumín. Para que no tengamos problemas de bacteria. Vamos. Esta es otra planta que está muy bonita. Muy florecida. Pero la voy a poner en el bosque. Esta planta es impresionante. Muy linda. Entonces, esta planta, dejémosla acá. Pongámosla de pronto más acá. Que tenemos espacios. Para que esté bien. Y aquí ya tengo unos espacios vacíos. Que ya los voy a cubrir con nuevas plantas. Entonces, voy. ¿Yo qué hago? Empiezo a buscar nuevas plantas que vengan floreciendo. Ejemplo esta. Entonces, pongámosla en el pedestal. Vamos a buscar. A ver, ¿qué pasó? Vamos a buscar otra planta. A ver si de pronto. Aquí tenemos unas plantas que vienen floreciendo. Y la vamos a poner en el pedestal. Y aquí tenemos. Esta llevemosla. Pero aquí tenemos espacios. Podemos poner esta que está floreciendo también. Y la ponemos en un nuevo pedestal. Eso es lo que es muy importante. Este venir a caminar por el bosque, por las camas. Mire, aquí pasó. Venir a caminar semanal. Mire, aquí tenemos una buena calidad de flor. Pero esta me está saliendo como de mala calidad. Se quebró, algo pasó. Entonces, más bien, se quita la flor. Y se vuelve y se pone. Yo, si la planta no florece perfecta, no la dejo florecer. Porque si no está perfecta y la desgasto, pues voy a seguir teniendo más las calidades de floraciones. Entonces, yo más bien, esta que me va a florecer, más bien yo le quito la flor para la próxima floración. Este palito, esta inflorescencia, esta, que está seca, ya se le cayeron las flores aquí. Yo simplemente en este nudito hago así y sale de uno. ¿Correcto? Vamos. Las plantas súper bien. Esta viene floreciendo. Pongamos la parte. Siempre airear. Siempre buscar que las floraciones estén aireadas, que estén solas, que nadie les estorbe. Me hacen falta materas. Ya no tengo materas. Esta está florecida desde aquí. Se quebró esta planta, pero viene florecida ahí. Dejémosla, que está muy linda. Estas hojitas amarillas se quitan. Las hojitas amarillas. Esta que está floreciendo acá, vamos a ponerla más cerquita para que las personas, y para que haya más aire. Porque no solamente para que la vean las personas, sino que tenga más aire la planta. Vean qué belleza de planta, casi blanca la flor. Yo les cuento que estamos dando esta vuelta sin llosa. Yo no sé qué nos vamos a ir encontrando. La verdad es esa. Esta es otra planta que no me gusta. Es otra planta que vamos a poner y la vamos a llevar al sendero. Está bien, vamos. Esta a las flores les falta tamaño, pero el color es muy bueno. Un color muy oscuro y por eso las voy a cuidar. Esta planta es muy buena, pero la planta la veo como de caída. Entonces, si la ven, flaca, ojerosa, cansada, sin ilusiones. No quiero que se desgaste. Más bien, el próximo año me dará unas mejores flores y pongámoslas en este pedestal. Listo, amigos. Yo pienso que, espero que te haya gustado, espero que hayas vivido conmigo la visita a una cama de Milton Eopsis. Ya sabes cómo se hace, qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Guiar bien en las floraciones, quitar las flores malas, quitar las flores que no sirven, sacar las plantas que no veas tan de buena calidad y las puedes poner en los bosques tuyos o regalárselas a un amigo. ¿Por qué? Porque es importante que cada vez tengamos flores mejores y mejores y mejores. Es la mejor forma de mejorar tus plantas. Si te gustó este video, dale like. Si quieres venir, te invito urgente, ven a ver este espectáculo de floración de Milton Eopsis, que las tenemos impresionantes, impresionantes. Vale la pena venir. Hay más de mil Milton Eopsis florecidas seguro. Ven, aprovecha y visítanos a Alma del Bosque. Te esperamos.